María Auxiliadora en el Boulevard Azuyapa, donde están dando velatorio al cuerpo del hijo del vicepresidente del Congreso Nacional, el joven Hugo Rolando Bustamante. Hugo Rolando Noé Bustamante es quien está siendo velado en esta funeraria acá en la ciudad capital, hijo del vicepresidente del Congreso Nacional, don Hugo Noé Pino. Hugo Rolando Bustamante murió en los Estados Unidos, específicamente en el sector de Washington, donde estaba actualmente como funcionario del gobierno de Honduras, acreditado en el país de los Estados Unidos, ha muerto de un paro cardiorrespiratorio y su misa de cuerpo presente, según lo ha anunciado ya don Hugo Noé Pino, será a las 12.30 de la tarde en la Basílica de Suyapa y posteriormente su cepelio en el cementerio Jardines de Pasa Suyapa. Han llegado personalidades en horas de la noche, estuvimos a altas horas de la noche junto a mi compañero Miguel Ortiz, doña y se han dándole seguimiento al velorio. Llegó el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, la ministra de Finanza Ritz y Moncada, la presidenta del Banco Central de Honduras, Rebeca Santos, el ministro del zar Marlon Ochoa, don Marcio Sierra, todos los funcionarios que no están en China, vinieron hasta este sector para darle el pésame a don Hugo Noé Pino y su familia y estará presente en el velorio de Hugo Rolando Noé Bustamante, quien será sepultado en horas de la tarde. Vamos a darle seguimiento. El presidente del Congreso Nacional dio a conocer que estaría en horas de la noche, pero luego se conoció que está viajando hacia Chile. Estaremos pendientes y dándole seguimiento a esta noticia, donde sin duda alguna hoy continuarán llegando funcionarios de gobierno y estaremos abordando también otros temas. A esta hora de la mañana, así se encuentra la funeraria, ya que en las ciudades se da a conocer que se cierra un cierto tiempo para que la familia descanse y luego se vuelve a aperturar. A esta hora, junto a Miguel Ordóñez,